¿Qué tal amigos? Bueno, le dices a alguien, a algún aficionado al ciclismo, que la etapa tan esperada la ha ganado Anthony Turgis y que no ha habido ningún cambio en la clasificación general y que se mantienen intactas las posiciones y las diferencias entre los grandes favoritos y pensará automáticamente, pues vaya fiasco de etapa, ¿no? Tanto que habéis preconizado y alarmado acerca de las dificultades del recorrido, el famoso esterrato, etc. Y resulta que no ha pasado absolutamente nada. Pues a quien piense así, que será porque no ha visto la etapa, habría que recomendarle que si está al alcance de su mano tenga la oportunidad de visionar lo que ha ocurrido y en esta verdadera clásica que el Tour de Francia había incluido en su calendario, en el recorrido de la Grande Bucle, porque ha sido un etapón de los que hacen historia. Y es verdad que han llegado prácticamente todos los grandes favoritos juntos, que se ha presentado en la línea de meta un grupo de ocho corredores por delante y otro perseguidor con otros siete por detrás y que efectivamente no ha habido ningún cambio en la clasificación general. Bueno, primer apunte por lo que le corresponde la victoria de Anthony Turgis. No pertenece a la aristocracia y al ciclismo francés, pero es un gran clasicómano. El año pasado es un poco perdido porque hace dos y tres temporadas destacó especialmente. No tanto para ganar una etapa en el Tour o para ganar una gran clásica, pero sí para estar ahí. Fue el más listo y el más inteligente de una fuga que había trabajado a conciencia el equipo Movistar, tal vez homenajeando hoy la festividad de San Fermín, patrono de Navarra, y el equipo que siempre el 7 de julio portaba los pañuelos rojos, el pañuelico rojo distintivo de las fiestas taurinas de San Fermín, de las grandes fiestas del patrono de Navarro. Pusieron mucho en el empeño, formaron una fuga de entrada que incluía a Javier Romo y a Oyer Lazcano. Luego se incorporó también Alex Aramburu, el campeón de España, y por un lado el infortunio, porque Lazcano se vio relegado por una avería y no pudo rematar la jugada. Y por otro, que había gallo, mucho gallo en el corral, en el desenlace de la etapa, y Aramburu, un hombre muy rápido, se quedó a las puertas de la victoria, pero supo a decepción, cuanto menos. Supo a decepción porque sí, ganó Turgis, porque fue más rápido la llegada, pero aquella era una fuga que se había fraguado y se había cocido a fuego lento por parte del equipo Movistar, y que tenía el mejor rematador posible, aprovechando el trabajo soberbio de Javier Romo y también al principio de Oyer Lazcano, rematar en día tan señalado una victoria de etapa en el Tour. No ha podido ser porque el Tour es muy difícil, porque hay mucho gallo, porque cuando vimos la fuga ya con gente como Tomás Pizko, con gente como Derek G, y corredores de primerísimo nivel que formaron esa fuga casi de entrada, pues las opciones de conseguir la victoria de etapa eran complicadas. Pero se hizo todo bien, incluso se aguantó el envite de los grandes favoritos que estuvieron durante muchísimos kilómetros cerca, y esa fue un poco la pena. Que la fuga alcanzase su objetivo de llegar por delante con un Stuyven que se quedó a las puertas porque arrancó en el momento preciso, pero fue neutralizado en la pancarta de un kilómetro para meta. Me dio un poquito de pena, la verdad, estoy bien, porque era un corredor que estaba haciendo unas clásicas, una temporada de clásicas que le ganaba Underpool, recordad, espléndidas, y sin embargo un accidente a través de Flandes, donde también cayó Bud Van Aert, que dejó fuera de combate cuando estaba en una condición, en una forma verdaderamente sobresaliente. Hoy se merecía la etapa, bueno, como los demás también, pero estuvo muy cerca, y a veces eso da una cierta tristeza, porque era una forma de encontrar la compensación al infortunio que le persiguió en el momento en el que estaba en una forma verdaderamente extraordinaria. Bueno, Derek G es el único que ha sacado un poquito de provecho, porque ese tiempo que cobró le ha permitido entrar entre los diez mejores, es un magnífico corredor, ya lo he demostrado en varias ocasiones, el canadiense del equipo de Israel, un chico muy joven, que ha vuelto a quedar segundo, desgraciadamente para él, como ocurrió tantas veces en la pasada edición del Giro de Italia. Pero es un asunto, no digo que menor, sino un asunto colateral, la fuga que alcanzó el objetivo, por muy difícil que resultase. Lo grande es lo que hemos vivido a lo largo de cuatro horas y media de carrera, sencillamente descomunales. Ya sabéis que era un recorrido de clásica, un recorrido con mucha tierra, catorce sectores que totalizaban treinta y dos kilómetros de este rato. Y bueno, lo primero que quiero hacer es mención un poco de las críticas que ha habido. Antes de entrar en detalles de la gran batalla que han protagonizado Pogacar, de la gran batalla que ha protagonizado el equipo Wisma, de la respuesta formidable de Vingegaard, de la respuesta espectacular de Renko Evenepul, de los sufrimientos de Primoz Roglic y demás, un apunte muy rápido para quienes han cuestionado esta etapa como etapa peligrosa. Nada más lejos de la realidad. Me parece muy bien que cada uno dé su opinión, en el sentido de si es conveniente o no, como había hecho el propio Patrick Lefebvre, de incluir una etapa que puede dejar fuera de combate, pero en el mejor sentido de la palabra, por la batalla en sí, por la pérdida de tiempo notable a alguno de los favoritos. Pero eso, no confundir, no entrañaba riesgo. Una etapa de este rato, con una firme de grava, pero bien prensado, bien ajustado, lo que provoca o puede provocar es algún pinchazo, alguna avería. Es verdad que si llueve, cosa harto improbable, en el mes de julio en Francia, bueno, aquello se puede poner un poco más peligroso, pero no menos cierto que la etapa no tenía el peligro físico. Es decir, ha resultado una etapa mucho menos peligrosa de cualquier llegada con rotondas historias en cualquier localidad o pasando por tanto. No era un terreno que transcurría precioso, con imágenes espectaculares que hubiera firmado, que hubiera dibujado el gran Renoir, el impresionista francés, al lado de cuya tumba pasó la carrera también, y que nos ofreció imágenes maravillosas en el aspecto de ver los grandes viñedos de Champagne en Francia, en esta región del Champagne, pero también una batalla sin cuartel entre los grandes favoritos. Pero era, no voy a decir que inofensivo, pero no tan peligroso. De hecho, solo ha habido que constatar una caída de Alexander Blasov, al menos que hayamos visto, aparentemente sin consecuencias, pero que sea un trompazo, un lamparazo, como dicen por allá, importante. Pero es que el peligro de la carrera es un pinchazo, una caída no grave, sino una caída que te deje un corte, una pequeña montonera, que te dejen fuera de combate, y entonces ya cuesta muchísimo enlazar. O sea, una cosa es que la etapa no se vea bien porque puede dejar fuera de combate alguno de los favoritos y porque tiene sus dificultades técnicas y demás, y otra cosa es que la etapa sea peligrosa, no confundamos. Peligrosa no era en ese sentido para la integridad física de los corredores. Son carreteras en muy buen estado, solo que en lugar de ser asfalto, pues es grava, es tierra, con pequeñas piedrecitas, y eso provoca pinchazos, puede provocar alguna avería, añade un incremento de dificultad por la ventolera que se levantaba. Bueno, yo creo que aquí habría que hacer un apunte muy rápido y urgente, un ruego casi. No estaría además que algún tipo de riego por delante dejara un poquito más húmedo, por lo menos el terreno, cuando no llueva, que suele ser lo normal, para evitar esa polvareda que se tienen que comer los corredores durante tantos kilómetros. Pero bueno, hecha esa puntualización, insisto, que no pretende entrar en el debate de si es conveniente una etapa de pavé, una etapa de esterrato, una vuelta por etapas. Cada uno tiene su opinión. Esto es un problema de gustos. Aquí no hay que... Otra cosa es que estemos poniendo sobre la mesa una cuestión de peligro, que el pavé lo tiene. Los castañazos en el pavé son muy notables, y las caídas en el pavé, y las lesiones también están a la orden del día. En el esterrato no. El esterrato es mucho menos, infinitamente menos peligroso que el pavé. Pero, a lo mejor no es conveniente. Bueno, allá cada uno. Yo lo único que sé, y creo que la mayoría de los aficionados estará en este sentido, es que las dificultades del recorrido, las características peculiares del recorrido, nos han brindado un espectáculo fantástico. Y que se pueden sacar alguna serie de conclusiones a mayores de lo que hemos visto en la línea de meta. Primer aviso. Apenas se había puesto la carrera en marcha cuando ya, entrando en los primeros tramos, se produjo una escisión que dejó a Roglic, a Ayuso y algún otro por detrás. Y hubo que remar. El equipo Bora ha estado un poquito descontrolado y desacertado en el día de hoy. Y Primo a Roglic las ha pasado canutas. Ha pasado las de Caín, aunque es verdad que también ha estado en un segundo plano, después de haber recuperado aquel susto. Vieron muchos ataques y a Roglic no se le ha visto nunca entrar al trapo. Eso no quiere decir ni que esté mal. A lo mejor corre con un poquito más de prudencia. Está claro que no tiene el motor, pienso yo, de los tres grandes, es de Bene Pulevinger y de Pogacar, pero sobre todo tampoco tiene esa actitud en carrera en una etapa de estas características, de Moles tiempo al tiempo y de Moles la credibilidad que se ha ganado para cuando llegue a la alta montaña poder rendir a buen nivel porque pasó con un notable la etapa cronómetro y de momento hoy su equipo no ha estado bien. Él se vio cortado a las primeras de cambio. No ha estado al nivel de sus rivales, pero a lo mejor eso no quiere enviar ningún tipo de señal porque la señal sí que la han enviado Pogacar y Ebenepul y Vingegaard. Y a mi modo de ver al menos yo he percibido tres señales. Primero la ansiedad de Pogacar, y hay que agradecérselo porque nos brinó un espectáculo, ataques y más ataques, un ataque a 80 kilómetros de meta que secundaron, pero con valor, Vingegaard y el propio Ebenepul. Segundo Ebenepul, que ha respondido y muy bien, como era de percibir a pesar de que teóricamente, pero solo teóricamente no se adaptaba tan bien ese territorio. Bueno, porque teníamos la referencia de hace tres años en el Gira, pero hace tres años están muy lejos. Y Ebenepul ha llegado en una gran condición al Tour de Francia. Ebenepul era el único corredor que había visionado in situ dos veces el recorrido. Ebenepul está más delgado, está con un motor que ya ha mostrado en muchas ocasiones, pero con una cabeza muy centrada en el Tour de Francia, y para mí ha estado súper hoy. En el caso de Vingegaard, ha pasado con sobresaliente la jornada, de eso no me cabe ni la menor duda. Pero, si por un lado, él se ha defendido francamente bien en unos lances, en el tercer ataque de Pogacar, a 20 kilómetros de meta, ha tenido que echar mano de Jorgensen y de Laporte, porque si no, a estas alturas habría perdido probablemente tiempo con Pogacar. Eso no es una lectura negativa. Al contrario, eso es lo que le ha producido a Pogacar, nunca lo he visto tan seco y tan serio como hoy en la línea de meta. Es una profunda decepción y una preocupación a mayores. Se ha dado cuenta, primero, de que no puede desbancar, de que no ha conseguido apenas una renta con relación a Vingegaard después de estas nueve primeras etapas de carrera. Y segundo, que en lances en los que él pretendía o podía haberle hecho daño, la renta que ha sacado es escasísima, porque hoy era una etapa en la que Visma se tenía que defender y se ha defendido, como no se va a defender. Con Jorgensen, espectacular. Con Laporte, con Van Ayer, con Benot, con cuantos han tenido que echar una mano en un momento determinado, no ha habido ni el más mínimo problema. Y eso que Vingegaard tuvo una avería al principio, cambió la bicicleta con Trangnick, esto también estaba previsto. ¿Quién tenía que cambiar la bicicleta con quién? Alguien de su estatura, cuyo cuadro se adaptara a la fisonomía y a la altura. En este caso era Trangnick. Con la bicicleta de Trangnick ha hecho todo el recorrido prácticamente y lo ha solventado sin mayores problemas. Y ha estado muy bien Vingegaard, pero en el momento de la verdad, si no llega a tener a Laporte primero y a Jorgensen, me ha impresionado Jorgensen, lo hubiera pasado bastante mal, por lo menos. Y ahí venía el punto de decepción de Pogacar, como pensando, pensando que hoy había tenido una oportunidad de hacerle daño y que hoy le hubiera gustado y la encontró, la colaboración de Renko Benepul para intentar desbancar a Vingegaard. Pero en ese momento, cuando se puso el ataque de los tres, que llegan, de hecho, fijaos en el detalle, llegaron al grupo de cabeza, pero viendo que allí ya se formaba un pequeño lío, pues decidieron parar y no continuar porque Vingegaard evidentemente no quería relevar y no quería dar la oportunidad de que lo terminaran reventando los dos rivales. Bueno, son lecturas estratégicas de la carrera que han provocado muy probablemente que en efecto llegara un pelotón compacto por delante, pero que nos dejan, sin embargo, un montón de sensaciones y de valoraciones que podemos hacer y la mía es esa. La mía es que Vingegaard tiene que estar feliz porque ha salvado una jornada que era complicada y porque ha visto como su equipo, que sí, puede flojear en la montaña, pero en todo este tipo de territorios donde se producen las emboscadas, porque luego puede ser un mano a mano y no hay más historia entre Pogacar y Vingegaard. Pero te puedes encontrar con una emboscada y con una situación muy complicada son en etapas de este tipo y ahí tiene un equipo muy fuerte. Y luego es Benepul, también tiene que salir respaldado. A ver, porque Benepul lo decía el otro día, yo he venido a ganar una etapa y hacer el top, en el top 5, ¿no? Ya ha ganado la etapa y que tapa, corona ante los grandes y sobre todo está mostrando unas piernas y una capacidad extraordinaria. día a día irá viendo su progresión, día a día irá viendo su adaptabilidad a los grandes puertos cuando subamos otra vez por encima de los 2.000 metros, pero todas las sensaciones que está emitiendo hasta el momento son fantásticas y tiene el tour en la cabeza y no se trata de si lo puede ganar o no puede ganar, se trata de estar ahí y después de 9 días de carrera sigue ahí bien emplazado en la segunda posición en la clasificación, ¿no? Así que él tiene que salir fortalecido y tienen que salir fortalecidos casi todos porque los que en un momento determinado pudieron ofrecer una cierta debilidad pues terminaron entrando exceptuando a Simon Yates y a Richard Carapaz que perdieron creo que fueron 11 minutos al final y ya se descolgaron de entrada y no enlazaron nunca los demás pudieron salvar los muebles algunos yendo a mejor Almeida, Ayuso acabaron francamente bien en los cortes en las posiciones de cabeza todos esos corredores como lo ha ocurrido también con Jorgensen y compañía han demostrado que tienen buenas piernas y que también pueden jugar un papel importante en este Tour de Francia Repasemos la clasificación de la etapa si os parece con la victoria de Turgis 4 horas 19 minutos la segunda plaza de Thomas Pizcock la tercera de Derek G la cuarta de Aramburu la quinta de Healy la sexta de Lutschenko la sexta de Romo y la octava de Stuyff casi nada el aparato lo que iba por delante ¿no? Luego llegó el grupo de Irmai de Van der Poel a un minuto 17 segundos y el grupo principal a un minuto 46 segundos ¿no? al final lo que decimos se quedó Van der Poel que no se me olvide el dato también con las ganas respondió formidable Irmai es un corredor con el que hay que contar ha ganado una Gantebel en las grandes clásicas y en recorridos de este tipo pero no pudieron se les fue el caballo tardaron demasiado en reaccionar esperando que tal vez los grandes se acercaran a la fuga y la fuga que estuvo qué sé yo 90 o 100 kilómetros con 1 o 2 minutos de ventaja terminó llegando por esas cosas que ocurren en el ciclismo milagrosamente a la línea de meta pero llegó porque después del último ataque de Pogacar cuando faltaban 22 kilómetros cuando Jorgensen primero Laporte y luego Jorgensen consiguieron meter al vikingo a rueda de Pogacar ya ahí ya se hizo la calma el grupo se dejó ir pero estuvo ahí todo el rato a 40 segundos de la cabeza de carrera y a punto de neutralizar y de hecho como digo en el acelerón que provocaron 80 kilómetros de meta Vingar Benepoel y Pogacar se metieron en el grupo de los 8 que estaban por delante antes de que se hubieran de que se fueran a mover luego Van Der Poel Guirmay y al resto de los derrotados que eso sí que no tuvieron opción prácticamente ninguna de pelear por el triunfo en el recorrido no hay cambios en la clasificación general bueno para ser precisos hay un cambio de Derek G que menuda fuga menudo nivelazo que había entre los corredores estaban adelante y el único que estaba más o menos bien colocado aunque una cierta distancia de tiempo era Derek G se ha colocado noveno ahí vemos la clasificación Pogacar es líder 33 segundos sobre Benepoel 1.15 sobre Vingega 1.36 sobre Roglic 2.16 perdón sobre Ayuso Almeida está 2.17 Carlos Rodríguez a 2.31 Miquel Landa a 3.35 Derek G a 4.2 y Mateo Jorgensen a 4.3 luego ya con Blasov Adam Yates Zegán Bernal ahí a 4.5 minutos bien Bernal no había que temer por él porque es un corredor que ya sabemos que viene de un tambai que se mueve bien bien Miquel Landa porque no se suele desenvolver tan fácil a lo mejor en este tipo de terrenos pero está en gran condición bien Ayuso a pesar de que se le vio en el corte y viene Almeida se quedó en el primer corte y viene Almeida y tratando de escoltar a un Pogacar que sí en muchas ocasiones se ha visto y se le ha apreciado en inferioridad al final del todo no porque ahí aguantaron muy bien el último ataque Almeida y Ayuso a la rueda precisamente de los Bisma pero bueno la línea general es que lo que han emitido todos señales positivas en ese sentido pero no no hagamos tampoco una montaña de una etapa es una etapa importante nos han ofrecido una verdadera orgía ciclista un espectáculo de 4 horas que yo os digo la verdad viéndolo sentado me terminaron doliendo las piernas de tanta tensión de tanta emoción de tanta espera de tanta ansiedad como generaba el recorrido fundamentalmente y la actitud de los corredores en el recorrido porque esa es la grandeza de esta época dorada esta época de oro del ciclismo como cuento siempre tener corredores capaces de Pogacar hoy atacar a 80 kilómetros de meta otra vez y repetirlo otras dos veces más y ver a Ebenepul responder y contraatacar y ver a los tres grandes cuando faltaba un mundo todavía para el final de la etapa pero ¿a dónde van? a dónde van pensarían en Bisma que fue la razón por la que Vingegaard no dio ni un relevo Vingegaard que va haciendo camino sigue cumpliendo días se le ve en una gran condición y a mí para cerrar esta entrega se me quedan en el aire porque como digo siempre ni soy adivino me gusta plantear los temas y expresar mis sensaciones dos interrogantes Vingegaard si va cada día mejor va a llegar a la alta montaña para medirle a Pogacar las opciones de victoria para medírselas de tú a tú Pogacar está haciendo por su carácter porque sabe que es el momento en el que le tiene que hincar el diente está haciendo muchos esfuerzos para comenzar un tour que siempre es muy largo hace ya lo hemos dicho en muchas ocasiones muchos años que no le gana un ciclista el giro y el tour en el mismo año al resto de los contringantes lo va a intentar Pogacar y parece que lo tiene cerca en la salida era el principal y el primero de los favoritos pero está haciendo mucho desgaste y su cara hoy en la rueda de prensa siempre tan jovial siempre tan risueño siempre tan alegre tan encantador era la cara más seria que le he visto a Pogacar en mucho tiempo posiblemente provocada por el cansancio no me cabe ni la menor duda pero con más palizas le hemos visto sonreír posiblemente porque venía acompañado casi siempre del éxito hoy sabe que ha tenido que hacer un gran esfuerzo en varias jornadas esfuerzos encadenados la batalla ayer de la crono la batalla de hoy las anteriores en las primeras jornadas y que solo le ha robado un minuto 15 segundos a Wiengegar y es normal que esté preocupado porque también sabe que si llega a su mejor momento y nos atenemos a lo que hemos visto los dos años anteriores el danés es superior a él en montaña en alta montaña yo tengo mis dudas de que Wiengegar vaya a ser superior a Pogacar pero entiendo perfectamente que esté preocupado sabe cómo se las gasta el danés y ha dado un rendimiento altísimo cuando muchos teníamos una duda lógica y natural de que pudiera perder bastante tiempo en las primeras jornadas de Tétude Francia amigos mañana jornada de descanso la tierra de Juana de Arco en Orleans se queda el cortejo para afrontar el martes la próxima etapa será día de reflexión será día de análisis y de balance no perderemos no perderemos la oportunidad tampoco nosotros gracias por acompañarnos gracias como siempre por estar ahí y por todos los comentarios y los apuntes que nos dejáis chau chau Gracias por ver el video.